Llegamos a la lucha Ay, pero recuerda que está más malosa ¿Me viste de fanát? Pero yo te rape mucho que tú ya no vente pero que fue lo que paso el hilo fue para arriba para el pie hasta aquí derrabe bueno bomberos ayúdenme mate está en problemas ayúdenme mate que está en peligro hay que ir rojo no